Muy buenas tardes mis queridos maxituristas, estamos en la estación Belgrano R del tren que saliendo desde Retiro, que está hacia adelante, hacia donde yo camino, va hacia José León Suárez por ejemplo este es el andén 1 de donde yo me he bajado, el andén 2 es el del otro lado y dicen que hay un tercer andén que no está conectado con el tren principal, que anda por algún lado pero yo la verdad nunca lo vi. Bueno, 10 kilómetros y medio para allá está Retiro y mucho más para allá obviamente, José León Suárez que sería una de las cabeceras este tren comenzó a circular en el año 1876 y en el año 1902 se formó el ramal que va a Tigre este tren iba a Campana y después a Rosario y al fusionarse con el tren central argentino existieron en ese momento dos estaciones llamadas Belgrano entonces esta y la que está pegada a las barrancas de Belgrano, entonces ¿qué es lo que se hizo? Se le puso a esta Belgrano R que no es por residencial porque es la zona residencial pero la R, tiramos un mito abajo, no es por lo residencial sino porque va a Rosario, Belgrano a Rosario y Belgrano la otra se llama Belgrano C porque es Belgrano del tren central argentino bueno, es un tren como Tercer Riel, yo lo tomo mucho más seguido que la chica, justo nos interrumpió el video pero bueno, evidentemente seguimos adelante, es una estación muy muy bonita, muy antigua este tren fue electrificado, este sistema de electricidad se puso a fines de los años 20, 1920 y largos casi 30 y se elevó el andén a medida que los trenes eran más altos en los años 70 así que es una estación muy linda, 10 kilómetros y medio de retiro es la tercera estación porque tenemos la que es 3 de febrero, la que es del parque 3 de febrero del Rosedal es arriba, esa es con andén central la siguiente es la que está allá, la primera viene acá, la segunda acá la segunda es Colegiales y esta que es Belgrano R bueno, vamos a recorrer un poquito lo que es Belgrano R y seguramente va a haber algún video mostrando las cosas más importantes, más interesantes en próximos videos es muy linda, muy linda estación, realmente muy muy tranquila pese a que es una zona de Belgrano muy concurrida igual se escuchan los pájaros como verán, hay una plaza en la otra cuadra el tren pega una curva cuando sale de esta estación y va para ese lado bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo Moxitour, como siempre